¡Suscríbete al canal! Igual sirve una banda ¿Qué vamos a hacer hoy? Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es minar, tratar de encontrar una cueva, más minerales Yo estoy escuchando a un burro amigo que me dan ganas de meterle un tiro al burro Nada, lo que vamos a hacer básicamente es agrandar un toque más la casa Para empezar vamos a agrandar un toque más la casa Ustedes saben que estoy en el mes de Napa Flora o no sé cómo carajo le voy a poner Pero no va a tener un título de esto así en YouTube Simplemente todo el mes voy a estar subiendo videos diarios Y necesito prender stream seguido Así que me van a ver jugando Minecraft todos los días básicamente Porque es un juego que me gusta un montón Si tiene mods, si no tiene mods es como me da a veces bastante paja Pero sinceramente con mods es un juego que tipo puede estar muchas horas Mandame un saludo así me pongo modo Messi Eh, guapa, nada, un saludo para vos, nada, gracias por apoyar el stream Nada, dejar el stream abierto y nada, nos vemos en el mundial Un saludo De a... El stream supuestamente en 720 Bueno, encontramos una minoski Tengo que hacerme si es un hammer Esta mierda No, no me la conté por shiftear la puta madre Eh, no, no, no Se viene un capítulo O sea, todavía no se viene Pero se va a venir un capítulo de raft amigo Que es un cago de risa Un fail tremendo boludo No lo puedo creer Uno de mis mejores videos de raft Que supuestamente El mejor video de raft ya lo sube De a... Cobre, no, la puta madre Ah, bueno, la recostaba Va a ser un capítulo tranqui, no se Porque hay supuestamente las cuevas No me acuerdo Porque yo ya cuando dije iba a hacer la serie de mods En stream mostré unos mods Pero después los cambié a todos los mods Así que no se La mitad capaz que los puse La otra mitad no Así que no se si están todos los mods Uy, amigo Ah, y había un bicho What the fuck No, había un bicho Boludo, había una mosca gigante Que me estaba volando en la cabeza De a, la cabeza re sucio Me estaba volando al lado No sé por qué en el mapa Hay algo que se mueve Supuestamente está acá ¿Me ha dicho fue? Mirá el forje, amigo Del industrial cars Acá justamente ¿Eh? ¿Y what the fuck? ¡No! ¡No! No era malo, amigo Yo me cagué todo Dije, este hijo de puta Me va a pegar Me va a romper el culo Y lo maté, pobrecito Lo que estaba re tranqui Ahí mirando Ahí Ay, amigo Hijo de puta Me cagué todo Soy re jajito Mirá, bueno Esto está cheto también Mirá Esto lo podemos poner Como más que nada De decoración Realmente no sé Para qué sirve El bloque de cráneo No sé para qué sirve Tipo, te hago eso Que no lo vamos a estar en eso Claro Bueno, le bajé un toque Al volumen de los rayos Amigo Está re fuerte, boludo Tipo No sé por qué Caen un montón de rayos A ver, a ver Ah, pa, acá Diamantes De... Tenemos un pico de hierro Que lo vamos a usar Nomás para Ya vamos a encontrar diamantes Que ya tenemos dos Pero El diamante lo vamos a usar Para hacer una quarry Más adelante Así que no lo voy a gastar Para Nati Ya debería ir igual Haciendo un par de materiales Para la quarry Amigo, eso allá al fondo Es un mob Re molestito, boludo Y hay tantos minerales Amigo, que yo flasho Que son diamantes Soy re daltónico O sea, para mí Esto, boludo Esto para mí es diamante, boludo Lo agarro Y para mí es diamante, boludo Pero no, no Necesito hacer Encontrar tanto hierro Para poder hacerme un bloque Bueno, hacerme tres bloques de hierro No, la puta que te parió Hijo de... No, casi me mata, boludo ¿Qué le pasa al degenerado, amigo? Dos de armadura, boludo No Amigo, venite Me planto Ah, no, mentira No me planto No, amigo ¿Qué onda con ese duende? Hijo de... Fuera No, no A casa A casa A casa Inútil Nah, no me la conté La puta madre Están re desubicados, boludo Buena, la puta Ahí estoy viendo Ah, no Tiene espada, el hijo de puta Vamos a tratar de volver Vamos a tratar de volver No me acuerdo por donde vine Por acá no Claramente por acá no Eso sí es diamante Eso sí es... Uuuu Uuuu Amigo, eso sí es diamante Uuuh, diamante Ya saben, guacho El que busca encuentra De nada re que ni busqué Bueno, 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 bueno Hay bastante, hay bastante Estoy escuchando igual muchas arañas Bueno, me da miedo Por las dudas tapo todo Opa, opa, opa Estamos, estamos bien ¿Cuántos diamantes? ¿Te imaginás que no tenía espacio Y si me habrían caído todo? Porque seguramente Lo más probable es que me pase a mí Porque... No sé Ay, no, no, no No, no Me la conté Eso, amigo O sea, la casa está horrible Iba a construir un toque La casa Iba a decir No, está horrible Pero está fea, está fea Bueno, pero algo es algo La verdad es algo Tampoco me voy a quejar Lo que sí voy a hacer Ahora voy a remodelarla Un toquecito Un poquitito Antes de terminar El directito de Minecraft Dos mil años más tarde Aunque sea más linda Porque esto le da Forejoba le da Como que sea más linda Esta casa, ¿no? Porque al fin y al cabo Vamos a estar un buen rato acá Hasta que, nada Pasemos a la casa arriba Porque la casa va a ser En este lugar Porque es un lugar Bastante grande Sí, hay madera distinta Pero bueno No, no vamos a poder Uy Uy Esa madera está muy zarpada Ah, y creo que sirve Con cualquier madera A ver, a ver Esto por acá No me la conté No, no sé Bloques Bueno, historaje No me la conté No, la puta madre Ya me parecía raro El historaje Dije, no Esto Bueno Es una mierda Bueno, no sé Acá pondré No sé ¿Qué voy a poner acá, loco? Voy a tratar de poner Cualquier bloque O libro No sé No sé Es que tengo un montón de espacio Ahora la puta madre Si vos me dijeras Bueno, todos estos puntos Te lo toma como uno No, ni eso amigo Te los toma por no leer Boludo Por no leer Ya me parecía raro Bajo, estoy re ansioso No sé por qué Quiero subir una banda de videos Estoy re ansioso Estoy re ansioso Todo este mes va a ser Videos seguidos Pum, pum, pum Yo sé que me va a agotar Pero tengo un buen presentimiento Amigo, la voy a pasar bien O sea, la voy a sufrir Pero, nada Espero que Que nada Que vean los videos Y todo eso Porque van a estar de ruta No van a ser videos así No van a ser todos videos editados Pero nada Tenemos todo este terreno O sea, todo este terreno Va a ser una casa gigante Así que no la voy a hacer No voy a hacer una casa chiquita Segundo capítulo Miren esta casita Vamos, vamos a mostrarla bien Vamos a mostrarla bien Esta casita hermosa Tuki, tuki Todo esto es un cofre Todo esto es un cofre, amigo Nada, voy a robar Esto no lo robo Porque no me parece la gran cosa Amigo, ¿qué es esto? Amigo No, amigo O sea Esto no lo había visto, amigo Va a tener que prender, amigo A ver No No Amigo, me lo quiero llevar Eh Eh, no Voy a buscar el camaleón A ver que no me maten No, no No me la conté No, no Rezo me mata Me mata Vení, vení, vení Listo, listo, listo Pa Mascota de napa Camaleón Mirá, 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 mirá Ah, na, na, na Mirá mi camaleón ¿Quién tiene camaleones en Minecraft? Nadie Yo, obviamente Esto es una quarry La quarry sirve básicamente Para que mine solo Tipo mina sola la quarry Bueno Watcho, terminó el capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Vamos a seguir streameando Ahora otra cosita Seguramente Bueno, ahora voy a probar Resident Evil 3 Remake A ver si me lo corren en stream Y si me lo corren Voy a estar jugando un ratito Llama, me llama Y no sé qué hacer Llama, me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado ¿Qué tal? Agro